Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocard. Ya sabes que nosotros en Motocard, otra cosa no, pero siempre intentamos hacer llegarte todas las novedades sobre el equipamiento de moto y como ves, oye, te traemos pues lo más fresquito de Alpine Stars para este 2019, recién todo salido del horno, hay un poquito, un poquito de todo, pues varias chaquetas, tenemos también un interesante pantalón, unos guantes racing, un par de zapatillas, bueno, y mucho más, te lo contamos todo en este vídeo. Bueno, primero de todo, ¿qué suele hacer Alpine Stars? Pues principalmente sigue una estrategia de hacer, obviamente, muy buenas equipaciones de moto, no estamos descubriendo nada, y periódicamente pues ir renovándolas con pequeños retoques, algunos de ellos muy interesantes, y ¿por qué digo todo esto? Pues porque, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí tenemos la chaqueta Alpine Stars Jaws V3, una chaqueta que, como su nombre indica, pues ya va por su tercera versión, su tercera generación, una chaqueta muy chula, a mí me encanta, como ves, está hecha de piel bobina, de primera calidad, con una excelente resistencia a la abrasión, protectores desmontables, bioarmor en hombros y codos, y deslizaderas externas GP Lite en los hombros, todos los detalles, como ves, son de primerísima calidad, y no podemos olvidarnos también del forro térmico desmontable, las entradas de aire que tenemos, el bolsillo interior impermeable, etcétera, es una gran chaqueta, de una gran, gran calidad, una chaqueta, por cierto, que también tienes en versión femenina. Si eres de los que les gusta tocar rodilla, pero no quiere ir, pues con un mono racing por la calle, también puedes conjuntar esta chaqueta con este pantalón, Track V2, y tener, pues, dos piezas de garantías, muy resultón, es un pantalón, como ves, deportivo, también hecho en piel bobina, con protecciones internas y protectores homologados en las rodillas, Alpinestars GPR, y las caderas, en este caso, Alpinestars Nucleon. Y, como no, también, como vemos, y como ves, tenemos unas deslizaderas Sport DFS en TPU de doble densidad, todo ello, sin olvidar, pues, la comodidad con la cintura ajustable, la cremallera también de conexión con la chaqueta. También tenemos un diseño de las piernas precurvado para reducir la fatiga, etcétera. Un muy buen pantalón también, sí, señor. Bueno, y no dejamos la equipación de piel, aunque, como ves, con un estilo totalmente diferente, yo no he podido resistir ponérmela, porque para los más cafeteros, los más costumeros, Alpinestars, pues, acaba de lanzar la chaqueta Crazy 8. Es una chaqueta, como ves, urbana, en piel de plena for, con forro también de franela, desmontable, protectores BioLite, compartimiento en el pecho y en la espalda para incorporar también protectores Alpinestars Nucleon, que no vienen incluidos, siempre te lo decimos, la letra pequeña. Y, como esperas, de una chaqueta top como esta, pues, los detalles también están muy, muy, muy cuidados. Encontramos, por ejemplo, unos tiradores acabados en piel en las cremalleras, el cuello es muy ergonómico y el interior de la chaqueta también hay que reconocer que es extremadamente suave. Es una chaqueta, yo que sé, que ahora mismo llevaría Steve McQueen. Me encanta. Bueno, y ahora saltamos a la nueva generación de otra chaqueta superventas de la marca, la Alpinestars TGP Pro V2. Es una de las chaquetas más vendidas por varias razones, principalmente porque es una chaqueta textil de estilo deportivo, muy versátil, con amplias zonas de tejido elástico y que se puede adaptar a varias condiciones climatológicas. Como ves, también tenemos un forro térmico desmontable de manga larga y un forro de malla en el interior para mejorar la transpiración. También es una chaqueta, pues, a tener en cuenta. Y después, pues, encontramos lo que esperamos de una chaqueta de este estilo, protecciones bio-armor, como no, compartimientos para incorporar también espaldera o protector de pecho, cremallera de conexión también con el pantalón, etc. Es una chaqueta, como digo, muy polivalente y de garantías. Y para esos días de verano, donde hay ahí el calor aprieta un montón, donde nos tostamos encima de la moto, Alpinestars también ha presentado una nueva versión de la chaqueta ventilada Viper Air. Como su nombre diga, pues, es ideal para combatir el calor. Esto es así, ya que tiene, pues, una excelente ventilación gracias, como ves, a los paneles de malla que incorpora. El material utilizado, que sepas, es el poliéster y, además, equipa un forro cortavientos desmontable de manga larga para las condiciones cambiantes. Y al ser, pues, una chaqueta de corte deportivo, como ves, también las protecciones son de garantías, incluye, como no, pues, espacio también para incorporar, pues, una protección, en este caso, dorsal, tanto dorsal como en el pecho. Es otra chaqueta a tener en cuenta si buscas, como digo, una chaqueta muy ventilada, con el sello de Alpinestars. Y, bueno, oye, que no todos son chaquetas, porque también Alpinestars, pues, presenta otra gran novedad, en este caso, los guantes GP Pro R3. Unos guantes, como ves, de gama alta para los que tocan ahí rodilla para ir a comprar el pan o a la oficina. Su construcción es una combinación de piel de vaca, piel de cabra y piel de canguro, con la pama con paneles perforados en el puño también, y el pulgar muy necesario para el circuito. Protector rígido en los nudillos, como ves, deslizadera también en la palma y protección de FS en el puño. Y, como es habitual, aquí lo tenemos y, como es habitual, encontramos el puente entre el cuarto y el quinto dedo de Alpinestars, así que evita, pues, la torsión y la separación de los dedos en caso de caída. Unos grandes guantes que ya te digo que próximamente analizaremos también en el canal. Y, para acabar esta rápida selección, pues, no nos podríamos olvidar de las zapatillas Alpinestars Faster 3 y su hermana Alpinestars Faster 3 Ride Nick, como sus anteriores versiones. Se tratan de unas zapatillas de moto, como ves, también extremadamente cómodas y con protecciones de garantías. Dos características que las han convertido en modelos muy vendidos. La principal diferencia entre una y otra es el material utilizado. Las Alpinestars Faster 3 están confeccionadas en microfibra y las Faster 3 Ride Nick en, como ves, microfibra, tejido de malla y microfibra termosoldada en las costuras, que la convierten en unas zapatillas, pues, ideales para los días calurosos, como ves. El resto no varía demasiado. Protectores en los tobillos, refuerzos y acolchados estratégicamente ubicados, deslizadera lateral en TPR, un compartimiento para el talón de diseño ergonómico, también en TPR, una inserción de TPU en la zona lateral inferior, pues, para una mayor protección. Las dos, como decimos, pues, unas vueltas muy cómodas, ideales, oye, para tu día a día o para hacer alguna rutilla de fin de semana. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí hemos, llegamos con estas interesantes novedades de Alpinestars, un rápido repasillo, ya sabes que la marca continúa ofreciendo equipamiento de garantías y poco a poco, pues, va renovando estas cosillas que los usuarios demandamos. Por cierto, también te decimos que si quieres ver una review completida de alguno de estos productos, oye, me interesa ver esta chaqueta, que me explico un poco más cómo funciona, de los guantes, como hemos dicho, de las zapatillas, nos lo puedes comentar aquí abajo en el apartado de los comentarios, que nosotros siempre intentamos, pues, tener una relación muy cercana con vosotros. También te recuerdo que te dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad de todos estos productos, por si le quieres echar también un vistazo, y que también se agradece que si te ha gustado este vídeo, te ha gustado nuestro rollo y te, pues, nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba, y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar, pues, vaya creciendo día tras día, que de eso también se trata. ¡Hasta la próxima!